Bueno gente, yo os traigo el segundo episodio intentando batir el récord con la escopeta en el mapa de Argon Forest Pero hay un pequeño problema con esta serie y es que el récord no está establecido, es decir, no hay un récord oficial Con lo cual vamos a cambiar el nombre de la serie por así decirlo, que no sé qué nombre voy a poner Pero bueno, básicamente va a ser un Road to 150 bajas, ¿vale? Sí, el récord inicial no sé si supera las 150 bajas, no sé si está por debajo de las 150 bajas Pero digamos que el objetivo principal de esta serie va a ser intentar superar o igualar 150 bajas en el bosque de Argon con la escopeta de cazador Esto es muy complicado, pero bueno, en este episodio vamos a hacer unos avances bastante, bastante curiosos Así que bueno, espero que os mole este episodio y como no, dejadme en los comentarios qué opináis sobre esta serie Y nada, espero que os mole Ok gente, pues estamos en el episodio 2 de lo que viene siendo, bueno pues, el Road to Récord o Road to 150 bajas No lo sé realmente, muchos me habéis dicho que el récord, bueno pues, puede que no sea 136 bajas Realmente puede ser, ¿no? Puede que no sea 136 bajas el récord Puede que ya lo hayan superado y que no esté documentado Realmente el récord oficial no sé si está escrito, tampoco es que tenga reglas, no sé Realmente es algo bastante, es un incógnito, ¿no? Así que bueno, nosotros realmente lo que vamos a hacer va a ser simple y llanamente intentar, pues bueno Intentar batir un, bueno, batir nuestro récord de bajas que serían 80 y pico, ¿no? Creo que conseguimos la última vez Así que vamos a ver si nos cruzamos con gente por aquí A ver Vale Vale, perfecto, wow, nos hemos hecho ahí Curioso lo que ha sonado ahí, vale, llevamos 8 bajas Perfecto, ha fallado todas las balas este hombre, buenísima Gente por aquí, recargamos todo Al completo Perfecto, ¿vale? Tengo una bala Estoy callado porque no puedo hablar, literalmente No, tío, qué mal, ahí le debería haber matado, eh Qué pena, tío, le he dejado 11 de vida, no sé bien por qué no le ha matado Asumo que estoy muerto, vamos a intentar llevar un sueno por delante Lamentablemente no hemos podido llevar un sueno por delante, nadie sabía ver por qué Pero vamos muy bien, vamos muy bien Perfecto Recargamos Perfecto Pensaba que esto era un tío, pero no, menos mal que no lo es Vale Habrá alguien, yo asumo, vamos, es que si no ya No lo sé Ok, perfecto Voy a bajar por aquí, que parece que hay bastante gente por aquí Por lo menos un tío Vale, 2, 3, vale Voy a matar a este tío, que lo tenemos casi seguro También, recargamos mientras subimos Vale, tenemos a 2 aquí Vale, he visto a otro por aquí, que está muerto No está muerto, ahora sí, perfecto Vamos a ver si nos podemos cargar a este hombre de aquí, por ejemplo Que está aquí aguantando bastante el hombre este Sorprende, vale, nos cargamos a este hombre Y creo que voy a subir por aquí, que creo que aquí va a haber bastante gente Especialmente un tío detrás Está justo arriba Me llega a matar ahí, y la verdad es que hago aquí un... Un Super Saiyan, ¿sabes? Madre mía Menos mal que no me ha matado, eso era muy importante Y la verdad es que hemos tenido mucha suerte ahí Mucha, mucha suerte 32 bajitas, vamos muy, muy bien La verdad, 236, vamos adelantados A este paso haríamos un poquito más de 100 Pero claro, lo difícil no es decir Ay, este paso haríamos 100 No, lo difícil es mantener el paso este, claro Porque en cuanto algo sale mal y tal Ya, pues digamos que no mantienes el paso Y ya pues te la lian muy parda Eso sí, estamos manteniendo un paso muy, muy bueno No sé si me han disparado desde otra zona Increíble No lo había visto a ese Uf, ese me llega a matar y la lío ¿Qué? Ah, él la estaba mirándome, tío Pensaba que estaba mirando hacia el otro lado Por eso he disparado primero al médico Pensaba, bueno, es que está mirando hacia el otro lado Este tío lo está haciendo bastante bien, la verdad Se ha dado ahí la vuelta muy rápido No me lo esperaba, la verdad Es un tema que hago yo mucho, ¿no? Cuando estoy ahí sin hacer nada Mirando solo, pues Muy guay el rato como un enfermo, ¿no? Vale, este es el que me ha matado antes Sin problemas Tengo un tío detrás No sé muy bien qué hace ahí Vale, voy a huir Porque no puedo No puedo encarar a este hombre realmente No, no puedo No, no, no No hay que encararle No hay que encararle No hay que encararle De hecho, mira Todo lo que tengo por aquí Que es gratis prácticamente No No, tío La grana de gas Qué mal, tío Ah, me la ha liado un bapardísima ese hombre Bueno, está bien Me he hecho Vamos bien, vamos bien Sigo diciéndolo Vamos muy, muy bien En un 41.6 A este paso Podríamos hacernos más de 100 bajas, tío El objetivo sería llegar ya a 90 aproximadamente Que no estaría nada mal Para ser el segundo episodio Pero Vamos a tener que esforzarnos O sea, esto nunca es fácil Nadie dijo que era fácil, ¿no? Pero bueno, tampoco Ah, qué mal, tío Qué mal, tío A mí la he cagado pardísima A ver si alguien me No, no me puede reír nadie 43 bajas, tío Si le pillo con la pistolita o algo Estaría muy, muy bien He fallado unas cuantas balas ahí Que no podía Fallar Vale, doble baja Perfecto Me llevo la baja Bien Si no me hubiese llevado la baja ahí Pues mal Pero me la he llevado Así que sin ningún problema Vamos a recargar la pistola Que es importante Aunque no lo parezca Increíble a este hombre Que ni la había visto Vaya tela Ni la había visto, chaval Cuidado porque aquí puedo saltarme A alguien que esté campeando Y sin darme cuenta A pillar Pero bueno Vamos a ir a La zona de D Que creo que la están capturando Efectivamente La gente es que no sé Por qué se pone tan Tan en el suelo, tío Tan pega al suelo ¿Por qué? ¿Por qué os gusta tanto estar en el suelo, tío? No lo entiendo Yo realmente Capíame estando Buenísima Perfecto Hay 51 bajas, eh Vale, 53 Vale, vale Vamos genial, eh Vamos muy, muy bien Madre mía Que sigue aquí alguien Ok, vamos Súper bien Tan bien Que no me lo estoy creyendo Sinceramente Bueno, bueno He llamado la atención mal, eh Por mi parte Vale, buenísima No, tío Qué mal Ese tirito lo he fallado Y qué mal me siento Conmigo mismo, tío Ese tirito La he cagado yo Muy fuertemente, tío Qué mal, tío Es que hay a veces que dices Es que si no hubiese fallado Lol Estoy flipando Han revivido en medio de No me lo creo, eh Concentración pura y dura Vale, vale Vamos muy, muy bien A mí me quedan bastantes balas Podemos leerla muy parda Esta partida, eh Tengo que encontrarme con gente Ya, tengo que encontrarme con gente Ya, voy a subir por aquí Que parece que hay bastante gente Por lo menos eso espero Por lo menos un par Vale, aquí tenemos a uno A dos Bueno, primero vamos a por este Vale Eh, creo que tengo otro por aquí Qué susto más pegado, tío Vale, vamos a intentar Rodar Madre mía Es que está ahí tumbado, tío Me quedo loco, tío Qué suerte he tenido, por cierto Madre mía Madre mía La suerte que estoy teniendo, gente No me la creo ni yo O sea, no me la estoy creyendo ni yo 60 bajas que llevamos ya Voy a ir por detrás Porque me da a mí que por ahí No vamos a poder pasar Vamos a morir Y vamos a gastar el tiempo corriendo Así que vamos a ir por aquí Detrás me quedan 6 balas Con lo cual vamos a tener que estar atentos Debería haberle pillado el kit De hecho a ese hombre Pero no lo he hecho Porque soy un poco pargel Este que lleva, tío No nos vamos a engañar No nos vamos a engañar Con 5 balas hago más Que con un cargador de MP18 No nos vamos a engañar O no, ¿sabes? Vamos muy bien Vamos muy bien Tranquilidad Vale Le he robado el kit Le he robado el kit 64 bajas, eh Vamos súper, súper bien, tío Vale Tenemos ahí a 2 Esa escopeta es peor, eh Tengo que decir también A ver si cuela Madre mía Madre mía Qué cosa más falsa Pero vale, está bien 67 bajitas No, qué pena, tío Qué pena Qué penita, tío Le llego a pillar a ese Y no llega a estar ese Si me reíbe este hombre Voy a fliparlo Vale, lo estoy flipando Confirmo que ahora mismo Estoy en un sueño Ahora mismo, ¿vale? I'm dreaming I'm fucking dreaming I'm fucking dreaming Ya está Ahí se resume todo Tal cual No me creo De lo que está ocurriendo Después de toda la mala suerte Que llevo con esta serie Oh, bueno Más bien No toda la mala suerte Pero es que hay Algunas cosas Que me han ocurrido De vez en cuando Que son realmente flipantes Y ahora mismo Estoy en shock Como raja este hombre De verdad Que yo ya Madre mía Le rajo Es que de verdad Estoy flipando Vale Parece que van a subir Por aquí Cuidado No estoy viendo A quien me está disparando Lo cual es Un poquito peligroso No, casi me lo llevo Está bien Está bien Pues no sé Donde están, tío Venga Por Dios No me puedo quedar Atrás ahora, tío Me estoy quedando atrás Ay, tío Qué mal De verdad Revirme Por Dios Si me reís Sois de verdad De verdad Que si me reís Voy a flipar No Está bien Seguimos veando bien Seguimos veando bien Seguimos veando muy muy bien Todavía quedan 250 tickets Podemos llegar a las 110 bajas ¿Vale? Está muy muy bien Para el episodio En el que estamos Está muy muy bien Vamos Casi 90 No me lo llevo Cagada por mi parte Ahí la animación Que necesita terminar 90 bajas No me lo Madre mía Qué suerte acabo de tener Qué suerte acabo de tener Madre mía Buenísima 92 bajas Buenísima Buenísima 98 bajitas Pensaba que había uno Ahí tío Me he quedado Súper loco Venga Que todavía quedan 200 tickets Loco Puedo llegar a las 120 No me lo puedo creer Que estaba ahí campeando No me lo puedo creer Tío Míralo Vamos médico Confío en ti 4 metros Vamos Loco 99 bajas Nos queda una baja Y romperemos la barrera De los 100 No me lo puedo creer Tío De verdad Este hombre Es el mejor del mundo Es el mejor de la historia Tío Mira que le he spameado balas Pues nada A ver si este hombre Mira, mira Le va a matar ¿Lol? No me lo puedo creer Que esto esté ocurriendo Vale Madre mía Y rompemos la barrera De los 100 De una forma Extremadamente épica Que todavía No me creo Todavía tenemos tickets Todavía tenemos tickets No me lo puedo creer Estabas mirándome ¿Cómo estabas mirándome Y no me disparabas? Pensaba que estabas LOL Eso sí que es un LOL ¿Eh? Estaba mirando el tío Venga loco Venga loco No me digas que no Por favor Vale Menos mal tío Que ha muerto Menos mal que ha muerto También pensaba que no iba a morir Que me iba a quedar Con la cara de subnormal Con la que me quedo siempre Madre mía La que te acabo de liar Con el slide chaval No tío Que pena Que pena me da tío Muere por favor No me lo puedo creer 112 bajas gente 112 bajas Hay gente que me dice Que este récord Es imposible de batir Que no lo vas a conseguir Es físicamente imposible Si Lo más probable Es que no lo consiga Vale No os digo que no Pero nos hemos acercado Bastante la verdad A lo que viene siendo el récord No ha estado nada nada mal Podría haber durado Un poquito más la partida Nos hemos hecho Pues eso Ciento Cuanto ha sido No es exactamente Ahora lo veremos Ha sido bastantes Vale Tened en cuenta Que esto es un reto personal Vale Esto es conseguir Las máximas bajas posibles Hemos conseguido 112 bajas Lo cual está Muy muy pero que muy bien Para estar en el episodio En el que estamos Está muy bien La verdad Hemos superado La barrera de las 100 Y además con 12 bajas de extra Está muy bien La verdad es que Estoy bastante contento Con la partida Así que es cierto Que podría haber sido Yo creo que fácilmente Podría haber sido 130 120 y pico Vale Porque ten en cuenta Que realmente Los últimos 400 tickets Es que mataba a 25 Realmente Y los primeros 400 Se mataba a 50 Entonces es un poco eso Si los primeros 400 Mato a 50 Y los siguientes 600 Mato a 80 Pues tenemos el récord Ahí casi Es realmente el tema También es verdad Que bueno Puede que el récord Ya se haya superado Que esté en 170 180 Locuras así Pero poquito a poco Gente Iremos progresando Poco a poco Y bueno Quien sabe Si algún día Tenemos ese récord De bueno Pues lo que sea Pero realmente El objetivo Para que acabe Battlefield 1 Serían 150 bajas Yo creo que ya Es bastante tela 150 bajas En 20 y pico minutos Está muy bien Y lo que hemos hecho Está muy muy bien Pero bueno Espero que os haya gustado Este episodio La verdad es que Hemos superado bastante El anterior episodio Y nada Como siempre Si os ha gustado el vídeo Le ponéis un like Que siempre se agradece Y si no os ha gustado el vídeo Le podéis dejar un dislike Y decir por qué No os ha gustado el comentario Y nada Hasta ahora No os ha gustado el vídeo